Hola, ¿qué tal? Bueno, acá, continuando con el ciclo de Leyendo Poesía en Casa, les voy a leer un poema de hace varios años, de un libro que aún está inédito. El poema se llama Soy. Soy esta noche sin lunas, sin estrellas, Todas las otras noches, otras lunas, Este sueño sin sueño, este insomnio, Todos los otros sueños sin sueños, y todos los insomnios. Soy estos libros, mis libros, estos poemas, Todos los otros libros y los poemas de otros, Este silencio que amo, aquellos que me nombran, Esta deshilachada sombra, estos costados, Y los otros costados de la memoria. Soy este rostro, estas manos, estos recuerdos, Este olvido, este presente, y los otros presentes que he tenido, Este aroma que viene de la vida, Y estos hijos con mis ojos y sus ojos. Bueno, gracias, nos vemos pronto En otro video de Leyendo Poesía en Casa. Chao.